¿Cómo están chicos? Bien, gracias. Primero que nada, felicidades. Ya vimos ese cartel de mentiras. Hombre, pues fue un cartel muy difícil de lograr. Me imagino. Ya son casi cinco años de que me desperté un día como con la idea de que mentiras tenía que ser una serie de televisión. Le marqué a José Manuel López Velarde, que es un amigo querido. De hecho, estudiamos actuación juntos hace muchos años. Y le dije, oye, José, creo que deberíamos hacer una serie de televisión basada en tu obra de teatro. Y pues nada, eso fue hace cinco años. Ha sido un desarrollo muy largo. Generalmente esas son las cosas de las que la gente no se entera. Como los proyectos tardan cinco, seis, siete o ocho años en levantarse. Y particularmente un proyecto tan ambicioso como Mentiras. Fue un proceso muy largo de poder armar el equipo creativo, escribir los guiones. Pero sobre todo el elenco que era como muy importante. Y pues nada, yo estoy feliz de... ¿Tienes algo que ver, perdón, José Hernández, en la selección del elenco? Pues mi casa productora es la que produce la serie de televisión. Se llama Cine Vaquero. La fundamos en la pandemia. Y es la primera serie de televisión que hacemos con Cine Vaquero. ¿Cómo? ¿Qué pasa difícil? Nadie, la verdad es que las cuatro estaban muy emocionadas, pero era como complicado cuadrar las agendas, organizar los tiempos, pero muy emocionado de que las cuatro se hayan sumado. Muy emocionado de poder trabajar otra vez con Mariana Treviño, que no trabajamos juntos desde Club de Cuervos y que además regresa a repetir este personaje icónico, que además fue la primera vez que yo la vi en el teatro, fue haciendo mentiras y de ahí la jalé para Club de Cuervos. Entonces, como muy emocionado de poder trabajar con ella, con Belinda, con Regina, con Diana. Entonces, creo que es un caso muy sólido. ¿Habrá alguna condición? Estamos, estamos empezando, estamos empezando. Oye, ¿cómo va a ser? Porque hay muchas dudas con respecto a que se van a cantar las canciones, obviamente, los propios protagonistas o va a haber otra interacción. No, claro, pues es un musical, tenemos que cantar, los cinco, las cinco tenemos que cantar, ¿no? ¿Hubo alguna condición especial de Belinda para aceptar el papel? No, ninguna, ninguna. Oye, ¿repliques Mancuerna con ella después de lo de Paco, que también está por asignarse? Así es, así es. Nos conocimos filmando esta serie para Amazon y ahí nos hicimos muy cercanos y justo por ahí le hice la invitación y pues acá estamos. ¿Va a ser la misma historia que podemos ver todavía en teatro o va a haber alguna multiplicación en esta? Es una adaptación, o sea, creo que es una adaptación de la obra de teatro original. Te diría que tiene el 85% de lo que conocen en la historia, pero sin duda hay que adaptar estos proyectos para que sean frescos, más interesantes y para ofrecerle sobre todo algo nuevo a la gente, ¿no? Oye, ¿cómo te preparas en ese caso? ¿Qué te pareces tú, Emanuel? De nada, de nada. Ya me voy, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.